7 años tuvieron que pasar para que Lady Tron vuelva a tocar su música en un escenario mexicano, y esta noche, sus fans verán terminada la espera. La banda de electropop ofrecerá hoy un concierto en el Plaza Condesa donde presentarán su álbum homónimo que apenas estrenaron el 15 de febrero pasado. La agrupación conformada por las vocalistas Helen Marnie y Mira Arroyo, Vocals, Synthsizers y los músicos Daniel Hunt y Reuben Gu estrenó este nuevo material luego de 8 años de no lanzar un disco inédito, y es el sexto en sus 20 años de formación. Su primer sencillo, The Animals, fue lanzado precisamente hace un año y estuvo acompañado de un videoliric escrito y dirigido por el realizador, Fernando Nogari, posteriormente lanzaron los temas de Islans y Far From Home. Peter Murphy, vuelve el padrino del rock gótico esta banda ha destacado por mezclar el electropop con el sonido indie que puede escucharse en éxitos como Destroy Everything, You Touch O Seventing, temas que supera los 9 y 4 millones de reproducciones en Spotify, respectivamente. Su nombre lo retomaron del tema Lady Tron de la banda Rocksy Musical que perteneció Brian Eno, músico que los ha definido como La, la mejor banda de pop inglés, Lady Tron también ha destacado por su trabajo de remixes para otros artistas como Cristina Aguilera, a quien le produjeron Birds of Spray y Little Dreamer para su álbum Bionic, así como Blondie, en la remezcla del tema Fade Away y Un Radiate o Night Nings Nails, donde hicieron una colaboración en la canción The Beginning of the End. Tras este concierto, Lady Tron continuará con dos fechas en Los Ángeles y una más en San Diego, así como otra presentación en España a mediados de año. ¡Suscríbete al canal!